Todos dicen en campaña que se van a mejorar las jubilaciones. Y en cuanto asumen, en cuanto asumen, está Graciela Ocaña con nosotros, en cuanto asumen, todos los gobiernos cambian los regímenes jubilatorios para mal. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, la verdad que es preocupante, básicamente porque ayer, en las medidas que anunció el gobierno, incluso de aumentos en la OAH, en la tarjeta alimentar del 50%, no se mencionó la situación de los jubilados, que es desesperante, María Laura, porque hoy todos sabemos que con 105.000 pesos que cobrarían a partir del mes que viene la mayor parte de los jubilados, no se puede vivir, no se puede sostener esto, porque obviamente la inflación que estamos viendo en estas últimas semanas es creciente. Entonces, es preocupante porque genera mucha angustia en más de 6 millones de personas que no saben lo que va a pasar dentro de algunos días. Entonces, a mí me parece, y por eso hice el tuit, de que hay que llamar a la reflexión, y luego vi las planillas que difundió el Ministerio de Economía. Entonces, esto refuerza la idea que tenemos, que el ajuste puede pagar los jubilados, porque en parte de ese ajuste del 5% del Producto Bruto, que va en parte de ingresos nuevos por nuevos impuestos, y por otro lado, por reducción del gasto, se dice que se va a reducir el 0,4% el sistema previsional. Ahí está, está dicho esto, que se va a ajustar, Rubén. Sí, Milei y Caputo dicen, esto lo hacemos porque está destruido el sistema previsional y los jubilados los arrojaron al hambre, la actualización no sirvió. Ahora, si lo están haciendo para eso, es una cuestión, pero también lo pueden hacer para decir, ajustamos solo cuando haya en la caja, y si no, no ajustamos, actualizamos, perdón, solo cuando haya en la caja, si no, no actualizamos. Esta es la pregunta, digamos, ¿para dónde vamos? Bueno, claramente por las planillas vamos a un descenso de las jubilaciones y pensiones. Esto es una realidad, porque por mucho que ahora nos digan que por decretos van a aumentar más que la fórmula de movilidad, que obviamente está retrasada, porque acá hay que recordar que esto comenzó cuando la primera medida que tomaron los Fernández, Maza, fue la suspensión de la movilidad jubilatoria, lo mismo que quieren hacer ahora. Y luego la eliminación de la inflación que había puesto el presidente Macri dentro de la fórmula previsional, en el cálculo del aumento. Entonces, en un momento de alta inflación, los grandes perdedores han sido los jubilados. Y después es el achatamiento de la pirámide, porque este es el otro problema que ocasiona los aumentos por decreto, que arreglamos un poquitito más la mínima, pero el que aportó 30 o 40 años, un poco más o más años, ese es castigado. Y la verdad que estamos dando un mensaje pésimo. Sí, seguimos aumentando impuestos al sector productivo. Sí, tratamos igual al que paga los impuestos religiosamente que al que no porque generamos un blanqueo o este tipo de cuestiones. Y básicamente si aquel que aportó cobra menos. Aparte, a mí lo que me llamó la atención es que puntualmente el gobierno ayer anunció el aumento para la UAH. Sí, la duplicación. Es decir, que para los planes hay aumento. No, para los planes no hay aumento. Bueno, para... Los planes están congelados. Para la UAH. La UAH y la tarjeta alimentar. Los jubilados están en igual o peor situación. Y los jubilados además pierden el bono después, ¿no? Así es. Tienen un bono que les compensa y que se termina. La gente está muy angustiada. Te habrá... Me escribieron muchas personas. A todas las redes están desesperadas. La verdad es que yo espero que el presidente, que el ministro de Economía hable con sus papás, no sé, sus abuelos y entienda la situación que está pasando. Aquel que no tiene quien lo ayuda o algún ahorro. ¡Suscríbete al canal!